... Bien, me gusta más porque en la universidad, digo, en el instituto, te ponían algo que no ibas a estudiar en la vida... Pues muy bien, la verdad es que son muy acordes con el grado y estoy muy contenta. Son bastantes y, bueno, están especializadas en el primer curso en informática, que es lo que tratamos. Bastante bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba. Perfecta, ¿sabes? El laboratorio es con un nivel impresionante, ordenadores perfectos y luego, pues, material, lo que puedes necesitar, te lo proporcionas enseguida. Muy bonitas, la verdad es que es uno de los campus más bonitos que tiene la Rey Juan Catas. Las estaciones son muy grandes, en verdad, y bueno, tienen muchas céspedes, no hay árboles, pero bueno, están muy bien. Muy, muy bien, están todo bastante limpio, tienen un horario bastante bueno. Son interesantes porque te enseñan a hacer cosas más extraordinarias, más especiales y a mí sí me gustan. Yo, personalmente, sí me lo paso bien con ellas. De momento me parece que están bastante bien. Las prácticas hemos tenido bastantes, sobre todo, me llevan a los laboratorios y nos exponen muchas prácticas. Pues, hasta ahora, han sido bastante coherentes con toda la asignatura en los ordenadores y, lo sé, bastante bien. Bastante profesionales, se nota que les gusta su trabajo. Bueno, la mayoría son majetes y se portan bien y nos explican muy bien las cosas, así que, de momento, bien. Los profesores son bastante jóvenes y nos tratan con más cercanía que si fueran muy mayores, así que bien. Pues, la verdad es que todo es muy bien.